El fin de semana largo, la verdad que viene muy bien, ya tenemos el 100% de ocupación, de hecho estamos pidiendo a los prestadores que si les cae alguna reserva nos avisen, tenemos una lista de espera enorme de gente que quiere venir para Esquel y a la zona, tenemos una combinación de productos y atractivos, creo que son muy buenos, estamos terminando la temporada de invierno en la olla con todavía bastante nieve, a eso le sumamos tulipanes que creo que tiene un atractivo especial y ha despertado un interés a nivel nacional increíble y bueno, muchísimos eventos deportivos, turísticos deportivos que también hacen que tengamos casi una ocupación plena durante todo octubre. Y los parques nacionales son un atractivo y un paseo obligado para los turistas, ¿qué hay para decir sobre el ingreso, el acceso a estos lugares? Mira, justo hace un ratito yo fui a una reunión con el intendente de parques para empezar a trabajar y a planificar un poquitito el verano, estaba justo lloviendo y nevando arriba en las partes más altas del parque, yo siempre digo lo mismo, el parque es tan lindo o más lindo en invierno que en verano, así que bueno, también están trabajando desde parques para habilitar muchos senderos nuevos, pensando ya en el verano, y obviamente que todavía tenemos excursiones que están funcionando, que están funcionando todo el año, como la de Resal, que es la excursión emblema, digamos, de lo que es el parque nacional.